Chats entre Olmeo López y Luis Fernando Velasco serán entregados a la Fiscalía. La defensa de López se encuentra en el proceso de extracción de las carpetas de WhatsApp y entregará los chats a la Fiscalía si ésta escucha al exdirector. Olmeo López sí entregará chats a la Fiscalía que tuvo directamente con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, según dijeron fuentes relacionadas directamente con la investigación. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o NGRD entregó nuevas declaraciones sobre Velasco en una extensa entrevista con la revista Semana. Sobre éste dijo que Velasco tiene cosas que contarle al país. Hay que aceptar porque para corregir esos errores hay que reconocer que nos equivocamos. Debemos de recogernos ministros, directores del departamento y congresistas. En lo que tengo por las reuniones a las que asistí, el Dr. Luis Fernando Velasco tendrá mucho que explicarle al país. Es precisamente en esta agenda que el país conozca la verdad. El Dr. Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos. Transmití las instrucciones que recibía y las transmití a uno de mis subalternos. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país. Esas agendas son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante congresista, señaló. Los chats están en poder de la defensa y se entregarán como parte de las evidencias que López tiene para aprobar sus acusaciones. Hasta ahora, el ex director Schneider Pinilla ha entregado chats que vinculan directamente al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y a la ex consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Con el primero existe una conversación en la que ambos acuerdan una reunión en un lugar reservado, que terminó siendo el apartamento de calle en Montería. Pinilla asegura que esa reunión el pasado 14 de octubre fue acordada para entregarle mil millones de pesos. En el caso de Ortiz, hay un chat en donde también se acuerda una reunión entre López y la ex consejera en la habitación del Hotel Tequendal. Supuestamente ese encuentro era para acordar la entrega de tres mil millones de pesos como parte de los sobornos por los contratos corruptos de la UNGRE. López también dijo en la entrevista que el escándalo va más allá de los carotanques y aseveró que entregará toda la información de lo que parece una agenda estructural de corrupción en el gobierno y en la relación con los congresistas. Velasco se defendió diciendo que enfrentará a López jurídicamente y lo llamó el ladrón que se robó la UNGRE, a pesar de que éste llegó al cargo de la unidad nombrado directamente por el presidente y tras hacer campaña en Antioquia y aportes al pacto histórico en 2022. La fiscalía citó a Pinilla y López el próximo martes para continuar el acercamiento y las declaraciones que ambos ya comenzaron con un esquema de protección asignado por el ente acusado. Según la versión de López, aún faltan nombres de directores de departamento de presidencia y congresistas que se vieron beneficiados con los contratos.